hola cómo están vamos a hacer un lomo de cerdo a las finas hierbas pero por favor antes de dar la receta no se olviden de dármela y suscribirse vamos a necesitar un lomo pequeño acá lo tengo pimienta miel de abeja vinare manzana mostaza de york orégano romero tomillo y sal acá el lomo le vamos a poner sal y le vamos a poner aceite de oliva que ya le he puesto le vamos a poner pimienta le vamos a hacer unos cortes acá ya está ya le he echado sal pimienta aceite de oliva y vamos a freír lo que yo tengo por acá una olla con aceite vamos a poner que se dore el lomo ya mientras el lomo se va friendo vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva vamos a poner unas dos cucharadas de vinagre de manzana vamos a ponerle media cucharadita de pimienta media cucharadita de razonador mostaza y le vamos a poner la fina hierba que es el tomillo el romero y el orégano y vamos a ponerle unas dos cucharadas de miel todo esto lo vamos a mover así a la hora que esté el lomo le vamos a poner esto encima ya le hemos dado vuelta acá está bien delicioso esto le vamos a poner al lomo cuando ya esté frito para ponerlo al horno por acá es el lomo que está que se dora sale un poquito para ponerle encima lo que hemos preparado y lo metemos al horno también le voy a poner una hojita de laurel si el lomo fuera más grande pues ya saben le ponen unas tres cucharadas de miel y un poco más de vinagre vamos a sacar el lomo para ponerlo en un pírez para echarle este aderezo y llevarlo al horno ahora ya saqué por acá el lomo y le vamos a poner la mielcita así le vamos a bañarlo con toda esta miel que hemos preparado ya ven así quedó y también le he puesto un poquito de de esto que hemos frito el chancho todo este le vamos a poner acá y esto de acá vamos a dejar ahí por si acaso le falta un poquito de juguito le echamos acá vamos a ponerle unos 20 minutos al horno ahí está ahora si lo dejamos ahí unos 20 minutos ahora que he dejado el lomo en el horno acá donde preparamos la salsita le he echado un poquito de vinagre de manzana y lo voy a poner acá en esta hojita donde freí el chancho lo voy a dejar ahí lo vamos a reservar por si acaso le faltara un poquito de más de líquido al chancho entonces esto se lo echamos pero vamos a esperar a que el lomo se cocine y ahora vamos a ver cómo va le falta un poquito que se dore y miren atrás yo pongo una una fuentecita con o un pírex con agua para que el lomo siempre se mantenga jugoso vamos a dejar ahí unos cuantos minutos más ya como le faltaba poquito el lomo este la hojita que freímos el chancho le hemos echado un poquito de vinagre de manzana y un chorrito de miel más y lo estamos desglasando así ve todo esto para ponerle encima el lomo como que queda más jugoso más rico porque esta olla fue donde freímos el lomo este tibiecito para sacar el lomo del horno y ponerle esto encima lo tenemos con el fuego ahí que seca y lo vamos a servir el lomito con papa ya está creo el lomo lo vamos a sacar para ponerle en una fuente ahora si ya ven como quedó delicioso y le vamos a echar esto que hemos calentado y ahora si lo llevamos acá miren que delicia se lo comen para con papas doradas bueno no se olviden de darme like suscribirse y por favor prepárenlo facilísimo y delicioso chao